Tenemos en la línea a nuestro director editorial del diario, del diario impreso y la versión digital Hugo Tilio Delgadillo, quien nos trae un análisis sobre las derrotas del PRI ya, digamos, oficiales, o al menos así lo marca el PREP en los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, si no estoy mal Hugo Tilio Delgadillo, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego, amigos del Punto Crítico? Pues aquí estamos analizando el porqué de la derrota Dirán ahora que Hugo Tilio Delgadillo, hablando en tercera persona, se habla de defender a Mario Fabio Beltrones Pues la verdad es que, déjenme decirle que el dirigente del PRIismo Nacional no tiene la culpa de los malos gobiernos de los Duartes de Javier en Veracruz y de César Duarte en Chihuahua más Roberto Borja en Quintana Roo, esta triada de gobernadores que durante seis años dilatidaron recursos públicos, dilatidaron malos gobiernos y pues cómo quieren que de la noche a la mañana, por muy operador político que sea el señor Mario Fabio Beltrones no se puede revertir un mal gobierno más, si sumamos el tema de Samaulipas, que también es una cadena de errores y de malos gobiernos o sea, la cosa no está tan fácil es decir, querer atribuirle a la mala dirección actual del PRIismo, las derrotas electorales del pasado domingo es un equivoco, es un error, porque estos cuatro, por lo menos ya les di cuatro casos de gubernaturas que se perdieron que perdió el tricolor, no las perdió en esta jornada electoral, no las perdió ni en el proceso electoral mismo que duró dos meses, estas las vino perdiendo poco a poco desde hace seis meses por los malos gobiernos es lo que vienen llamando el voto de castigo hoy en varios medios, ¿no? si, es el voto de castigo, pero es un voto de castigo que ya se veía venir o voto de conciencia será no, de castigo, porque mira, te voy a poner un ejemplo el año pasado hubo elecciones en Sonora y en Nuevo León ahí, ¿quién gobernaba? en Nuevo León gobernaba el PRI y en Sonora gobernaba el PAN en sí, son estados norteños y si hacemos un mapita mental de la República Mexicana Sonora la dejó el PAN y la se la llevó el PRI y después Nuevo León la tenía el PRI y se la dejó el PAN y en este año, este domingo, Sinaloa, que era panista mágima que no puedo hablar con mi amigo Juan Carlos era panista, optó por la transición y se hizo PRIista entonces seguimos con el mapita de Iquihuahua, que era PRIista, se hizo panista Durango, que era PRIista, se hizo panista Tamaulipas hizo que era PRIista, se hizo panista y bajamos y entendemos que Veracruz, que era PRIista, se hizo panista es decir, hay un hartando de la ciudadanía y una opción del cambio por el cambio mismo ¿por qué? por la inseguridad, por los problemas de la violencia cotidiana entonces el cambio se da porque sí o sea, la gente dice, yo ya no quiero este gobierno, quiero otro gobierno o sea, no es que estemos ante el Chico Maravilla, Ricardo Banaya no, la gente dijo, no más de lo que tengo y cambia ah, pero estaba el PAN, pues cambió al PRI ah, bueno, pues estaba el PRI, cambió al PAN es decir, lo menos peor, ¿no? alternancia, ¿vale? lo menos peor no sé si lo menos peor, pero la gente buscó una alternancia en las elecciones del domingo pasado es decir, que al que hubieran puesto con posibilidades de ganar pues la gente lo busca oye, y respecto a lo del constituyente con Morena aquí en la capital ya salió un gráfico del INE que le da 22 22 constituyentes a Morena y 20 al PRD ¿qué opinión te merece aquí en la capital? 19, no, 19 no, pues este primero decirle a la gente de Morena que la zapatería o la zapatista o la golista que anunciaron pues nunca fue, ¿eh? pues ellos dijeron que iban a ganar hasta el 3 a 1 a otros los escuché hablar que iban a ganar al 2 a 1 y la verdad es que no le ganaron tanto al PRD el PRD tiene ahí, este pues ya metió sus votos la diferencia son, creo que son 3 diputados constituyentes nada más 22 a 19 por la vía de las urnas es decir, que Morena no puede estar no es el triunfo arrollador que ellos habían anunciado ni tampoco es la derrota patástrofica del de el de la asamblea ayer decía César Cravioto este coordinador de Morena en la asamblea que arrasaron no solo en la ciudad sino que tuvieron un crecimiento impresionante dijo él con las palabras en 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 todo el país no, no, no mira, en la ciudad de México votó nada más el 30-28 o el 30% es decir, el 70% no lo hizo sí entonces, ese 30% divídelo entre Morena y PRD les toca como de a 14 de a 14 puntitos es decir, 14 puntitos 14% de la población avala Morena y 13% de la población avala el PRD o sea, no, no está este crecimiento y por otra parte pues evidentemente que Morena se colgó de los errores de cálculo del PRD por ejemplo en Oaxaca ya lo veíamos por no por no por postular a Benjamín Robles el PRD se fue se fue para abajo y Morena pues cachó esos votos y en el punto que se ponemos muy claro ¿no? en Sinosar el tejido que dijimos que en Veracruz estaban artificialmente haciendo crecer al candidato Huitláhuac hay quienes lo ponían 26 lo ponían en 24 y bueno pues ya 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 topó su piso como en 20 ¿no? o sea, ya está ahí y aún así a pesar de la guerra sucia que también documentó el punto crítico en sus páginas Morena no logró este crecimiento que ya es competitiva sí pero ¿cuánto trae Morena en Baja California? no sé, pero el 3% de los estados del norte pues no trae nada ahí también se está peleando mucho en algunos otros estados con malos candidatos del PRD Morena no pudo no pudo atacar de su umbral es decir se están ¿cómo te diré? el PRD y Morena se están peleando por la herencia de la izquierda aunque no son más de izquierda los del PRD ojo eh que los de Morena son mucho más conservadores pero bueno si es competitivo Morena sí, ya puede ser competitivo pero no le alcanza no le alcanza como para dividir este país a 13 años Morena necesitaría del PRD para hacer el tercio que le falta a este país pero no sé si el PRD esté dispuesto a darle su amor o su cariño a Morena tanto que lo ha vilipendiado que lo ha ofrendido tituperiado gritado ofendido lo menos que le ha dicho es que están que no van con ellos ni a la esquina pues de veras a Morena no le va a alcanzar de veras que desde ahorita les digo no le alcanza a menos de que nos sea algo extraordinario pero ni los millones de sports de López Obrador ni la campaña que hicieron en Iztapalapa les está ganando por ejemplo en Iztapalapa Gustavo Amadero Venustiano Carosa ahí sigue ganando el PRD o sea todas las delegaciones fuertes y a nivel nacional sí, sí, sí si es competitivo Morena indudablemente pero no está a tiro de piedra de la presidencia ni es un trámite para el grupo de Andrés Manuel y su gente que de veras déjame decirte una crítica le echaron la concha pensaron que con los anuncios de Andrés era suficiente pero hace falta más para ganar una elección intermedia como esta que acaba de pasar mira aquí tengo ahora sí el gráfico que te comentaba Morena 22 el PRD 19 y trae algo aquí en la página de Animal Político suman a los designados a los que fueron designados de los otros 40 el PRD obviamente 10 de Mancera más 19 serían 29 en total contra los 22 de Morena entonces por los designados pues ahí tendría la preferencia lo que sería el PRD en el constituyente la mayoría es que así se pactó la reforma política del EFE es decir y esas eran las reglas y Morena no quería esas reglas pues no hubiera participado en el constituyente o sea sinceramente les dice una media verdad dice no estoy de acuerdo pero le entro o estás o no si no si te acuerdo no participe y si estás de acuerdo pues participa lo único que quería Morena pues era hacer el laboratorio político y medirle el agua como dicen culturalmente y coloquialmente el agua lo está mal medir el agua para ver cómo estaba pues ya vio que no va a estar todas contigo y por otra parte es obvio que es una ley que tiene que pactarse la del constituyente por eso lo pactó Mancera con el Ejecutivo Federal y con los partidos políticos que la que la correlación de fuerzas le favorece al PRD tanto en las urnas como lo que pactó políticamente pues ese no es el problema del PRD ni del PRI el PRI tiene que avalar y tuvo que avalar con sus congresos que dominan en todo el país la reforma política del DF es decir si no entienden que esto es un acuerdo político de la gente de Morena y que por el acuerdo político tienen esa representación que por cierto ahí están rechazados en diputados y en senadores también su representación este vía legislativa es decir fueron electos los legislativos el legislativo fue electo no es una ocurrencia y el Ejecutivo también fue electo el Ejecutivo también fue electo el Ejecutivo local como el Ejecutivo Federal es decir que no tienen por qué llamarse a engaños si la configuración o la correlación de fuerzas no les favorece lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo para sacar una carta magna que por cierto no puede estar por encima de la carta magna federal en donde garantice los derechos no plenos los derechos de los capitalinos es decir que las reglas esas son y ellas al participar en la elección a esas se sumó Morena y no tiene por qué decir que ahora ya no me gustó y decir que dice mi mamá que siempre no oye hay un tema que no podemos dejar de lado los independientes yo creo que habían generado gran expectativa y pues solo logró llegar uno que es Ismael Figueroa Flores si no mal recuerdo él es de los bomberos representaba a los bomberos en resistencia ahí que que análisis nos das lo que pasa es que él es el número uno es el número uno de la lista ok históricamente vota por el primero de la lista yo me han decidido hoy domingo voy a votar por independiente uno los 21 hombres pues veo el uno y por el uno voto es decir que él él contó con la suerte de ser el uno de la lista es decir yo no voy a generarle una history ni una historia ni convención a los bomberos de veras en serio él fue ser el uno de ahí dijo voto por el independiente me voy pero ojo tanto Morena tanto Morena como este tanto Morena como el PRD traen este traen en sus listas a gente de la sociedad civil y con eso ojo van a que van a lavar la carita no vayan a hacer como cuando se conformó la asamblea que los del PRD acabaron yéndose a Morena o se vuelven independientes ¿no? en el constituyente no habrá posibilidad de que pase esto ¿sí? no no va a haber un draft no va a haber un draft de constituyentes como lo hubo en la asamblea legislativa porque eso nos tienen acostumbrados ya ¿no? de legisladores o de senadores ya se da en senado en diputados federales y en asamblea por igual yo creo que ahí se van a quedar y ahí nos vamos ahí va a quedar el asunto de la elección y pues ya ya están todos ahí los que tenían que estar ya están ahí en su lugar y hay buenas caras en el constituyente entraron buenas propuestas y yo creo que eso le va a dar mucho color y bueno yo creo que ya no se vale ya no se vale seguir desacreditando y decir que no me gustó cuando yo participé en la elección ya no se vale ¡Gracias!